Y descansaré Y el significado de amor Te pido a ver Llévame a el lugar Valerina Puede oscurecer pero estás junto a mí Estás junto a mí No me sé si volví a nacer Me levantas y me traes No lo cambiaré No, no, no No me sé si volví a nacer Me voy desesperando Valverte a que a mi lado No me entiendes en tu voz Que yo no voy a ir No, no Donde me encuentro No, no No, no No, no No, no